hola amigos como están bienvenidos sean a otro nuevo vídeo para el canal como siempre trayéndoles información con respecto a casos que van surgiendo y que están siendo o están comenzando a ser muy polémicos bastante mencionados en las redes sociales el día de hoy desafortunadamente traemos otro tema otro caso de otro feminicidio este caso está siendo todavía mucho más trascendente está siendo todavía mucho más sonado porque se trata de una cantante era ella ella era cantante estoy hablando de Irma Lidia yo creo que algunos ya habrán escuchado un poquito acerca de este tema porque está comenzando a sonar muchísimo sobre todo por la forma en la que sucedieron los hechos Irma Lidia muy joven por cierto de 21 años de edad imagínense andaba con un señor un tipo de creo de 70 años más o menos abogado para colmo abogado así que el señor a sus 70 años sabe se la sabe de todas todas para ver cómo salir de esto que acaba de hacer bueno resulta que creo que ellos estaban con el tema del del divorcio se querían divorciar y creo que hasta donde tengo entendido y leído pues ya habían llegado a un acuerdo supuestamente lo que se comenta en las noticias es que ese día este este señor cita a su a su esposa para firmar algunos documentos o creo que ya para firmar el divorcio la citó en un restaurante en un restaurante ahí restaurante de buena calidad y Irma Lidia pues evidentemente con tal de ya estar básicamente deslindada de este hombre pues decide asistir a la reunión que iban a tener pero nunca nunca imaginó lo que este hombre estaba planeando en ese momento imagínense es que es terrible no o sea en un lugar bastante pues con gente un restaurante y este hombre decide ahí mismo decide acabar con la vida de Irma Lidia de tres disparos el último dicen que el último disparo se lo dio en la cabeza bastante bastante terrible lo que este señor hizo al respecto bien les voy a leer la nota para que entremos un poquito más en contexto más del que ya les di para que sepan muy bien cómo estuvieron las cosas y ojo y ojo porque esto se va a poner un poquito más complicado porque este hombre ya en sus últimas declaraciones él está diciendo que él no le disparó que él no hizo ningún disparo de arma de fuego y por lo tanto pues las cosas se pueden complicar un poquito más no repito el señor este es abogado y pues se la sabe de todas todas se la sabe de todas todas ya veremos qué va a pasar bien les leo la nota dice que pasó en el restaurante alrededor de las 21 30 horas de este jueves el secretario de seguridad de la ciudad de México Omar García informó sobre la detención de un hombre que había disparado a su esposa hasta en tres ocasiones frente a otros comensales del restaurante en la colonia del valle una colonia bastante pues de caché no el ataque ocurrió entre las calles Magdalena y Torres de acuerdo con las primeras indagatorias la víctima quien posteriormente fue identificada como Irma Lidia ingresó al establecimiento y encaró a su pareja quien se encontraba en un área alejada del resto de los comensales en ese momento se originó una discusión y el hombre sacó un arma y el hombre sacó su arma y disparó contra la mujer los primeros dos impactos fueron en el tórax y el tercero en la cabeza según testigos tras escuchar los disparos los comensales salieron del lugar para resguardarse en cuestión de minutos arribaron elementos de la secretaría de seguridad ciudadana quienes lograron detener al agresor y a su chofer cuando intentaban escapar del lugar es que básicamente creo que este señor ya tenía completamente todo todo planeado lo tenía perfectamente bien planeado y yo creo o no sé tal vez peque de mi ignorancia pero yo creo que le va a salir más barato el haberle quitado la vida porque porque pues no sabemos realmente cuáles eran los acuerdos para el divorcio no por alguna razón este hombre perdió completamente la cabeza y decidió mejor acabar con la vida de Irma de Irma Lidia aunque yo creo que a Irma Lidia tampoco en cuestión económica creo que no le no le hacía falta bueno no lo sé no lo sé pero pues era una persona muy muy reconocida música ranchera todo o sea no sé qué habrá pasado en esa reunión en esa pequeña discusión que tuvieron que este hombre decidió sacar su arma y dispararle a quemarropa literal la persona detenida es Jesús N de 79 años de edad 79 años de edad entonces este hombre ya no tenía nada que perder este hombre ya no tenía nada que perder pues ya está más para allá que para acá yo creo que por eso dijo pues total qué es lo que habrá pasado por la cabeza de este señor de 79 años de edad para quitarle la vida a una joven de 21 añitos con una carrera súper prometedora con un futuro prometedor y que este hombre tomara la decisión frente a gente en un lugar público de arrancarle la vida a disparos yo creo que lo tenía ya planeado o tendrá algún nas bajo la manga porque repito el señor toda su vida se ha dedicado a ser abogado así que algo algo va a ser incluso en sus redes sociales Irma Lidia compartió fotos con Onésimo Cepeda a quien describió como entrañable amigo investiga en crimen como feminicidio por supuesto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer este viernes que la carpeta de investigación por el asesinato de la cantante Irma Lidia será bajo el protocolo de feminicidio la institución confirmó a detención de los dos hombres y relató que la joven ya se encontraba sin signos vitales cuando acudieron los elementos policíacos el agente del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidios de la Coordinación General de la Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes, agregó a través de su cuenta de Twitter y básicamente así termina la nota y la verdad hay mucha gente completamente indignada hay gente preocupada porque saben del peso que tiene este señor y que probablemente no falte que vaya a mover influencias ahí y básicamente vaya a terminar en libertad porque no nos sorprendería por cómo andan nuestras leyes mexicanas en estos últimos tiempos terrible situación, repito Irma Lidia 21 añitos de edad pero yo me sigo preguntando 21 añitos de edad con un hombre de 79 años pues a qué edad se juntó con este personaje que incluso estaba casada con él qué onda con eso bastante turbio pero bueno la situación acabó muy mal acabó muy triste para Irma Lidia que este hombre que este hombre a sus 79 años de edad que básicamente ya no tenía nada que perder decide arrancarle la vida la razón no se sabe sería muy interesante si en algún momento saliera información del por qué este hombre decidió quitarle la vida a una mujer exitosa y muy muy joven 21 años tenía mucho todavía por dar en fin pues básicamente esta es la información que está rondando en redes sociales con este tema si surge algo más si surge más información si veo que este tema también es de su interés pues vamos a estar trayéndoles las actualizaciones conforme vayan saliendo yo con esto concluyo el video del día de hoy muchísimas gracias por haberme escuchado gracias por haberme acompañado ya saben ustedes si el video te gustó compártelo con todos tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo yo me despido porque ya mi garganta está a punto de cerrarse y nos vemos en el próximo video bye bye gente bye bye Gracias por ver el video.